Don José. No me acabo de sorprender de las cosas que uno mira en las redes. Las madres ucranianas están escribiendo a sus niños en las espaldas el nombre, esos niños que poco pueden hablar, el nombre de fulanita, el número de tal dirección, un contacto. En el caso de que ella lo tenga que mandar y quedarse a enfrentar a los rusos y mandar el niño a la madre. Fíjense qué clase de drama. Y se ha producido una expulsión de diplomáticos en Europa, de diplomáticos rusos que forman parte de la estructura. España, Dinamarca, bueno, son cinco países. Sí, que han votado cantidad de diplomáticos rusos acusados de espionaje. Mire cómo está este mundo complicado. Bien, le doy las cifras de COVID para que nosotros entendamos lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos buenas cifras. La positividad en Panamá está en 3,5%. Por debajo de 5, a la baja. Tenemos 2,108 casos positivos. Ayer hubo dos muertos. Y los dos muertos que hubo fueron de personas no vacunadas. No hay 124 casos. Hospitalizados en sala 4. Hospitalizados en UCI 4, uno de los más bajos que hemos registrado. Ahí está. Se realizaron 3,519 pruebas. Hay 8,172 fallecidos y 755,000 personas han sido afectadas por el virus. Hemos. ¿Qué hemos sido? Hemos sido. ¿Qué significa todo esto para usted? Significa que en este momento los indicadores epidemiológicos nos indican que el día de hoy la República de Panamá tiene el virus bajo control por muchas razones. Una de ellas es por la extraordinaria labor de vacunación masiva que hemos realizado en adultos, en adultos mayores, la doble, triple vacunación. Seguimos vacunando niños en las escuelas. Hemos hecho la apertura escolar con muy bajos casos en las escuelas. Hay, sí, claro que hay. Pero muy bajos. Y en términos generales, el panameño, en nuestro país, nuestros muchachos, hombres y mujeres, seguimos usando la mascarilla. Sí. Y eso es importante. Es un hábito que debemos mantener hasta que nuestras autoridades, que son las que oficialmente nos pueden decir dónde estamos, y ya estamos cerca de este final, no se olvide de que pandemia hay. Si no, mire lo que está pasando en Asia, en donde el rebrote en la República Popular China es enorme. China tiene una política de cero tolerancia. Entonces, todo el mundo encerrado. Shanghai, yo no sé si usted conoce en Shanghai. Shanghai, Fernando, es... Nueva York de Asia. En términos financieros, equivale a Nueva York. En términos poblacionales, es casi cuatro o cinco veces más grande. No, como seis veces más grande que en Nueva York. Sí, porque tiene que haber seis o seis millones de habitantes ahora. Shanghai, todo lo que es la provincia es más grande. Shanghai, la ciudad de Nueva York es más grande en cuanto a bolsa, pero Shanghai va para allá. Sin duda, fue creado con ese propósito. Sin embargo, enfrenta los problemas que estamos mencionándole nosotros a ellos. En términos de la pandemia, nosotros seguimos vacunando, nuestra gente está en las calles, seguimos tomando las pruebas y seguimos luchando contra el virus, porque la guerra no se acaba hasta que se acabe. En términos de positividad, yo quiero resaltarles que en esto que yo les relataba de América, esto que le contaba de Perú, lo que le contaba de Ecuador, lo que no le conté, pero lo que está pasando en El Salvador, el presidente Bukele, acaba de entre las cosas que dice, le echa la culpa a las organizaciones no gubernamentales y a los partidos de izquierda de estar bregando con las maras. Fíjese usted de dónde ha llegado. Cuando hace un año su discurso era otro. O sea, en materia de política de seguridad, no es mano dura o mano suave, lo que se necesita es una estrategia que entre todos esos contemple todas las cosas que hay que hacer en materia de prevención, en materia de persecución. Por ejemplo, aquí en Panamá, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, a ver, ¿cuál es? Primero, cuando nuestros policías, que su nivel de entrenamiento para enfrentar a criminales de mayor envergadura, con mejores armas, es muy bajo, y segundo, le caemos encima cuando el policía desenfunda su arma para enfrentar a un tipo que lo viene a agredir. Y entonces encontramos casos de nuestros oficiales agredidos y después vilimpendiados en las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Nosotros tenemos que respetar y hacer respetar a nuestros cuerpos de seguridad. De lo contrario, no vamos a tener ni... pero tenemos que tener una política de seguridad. Ahora, anda por ahí haciendo cualquier cosa, y entonces ha incrementado a estar deteniendo gente a tutiplén. Por esa vía, no se resuelve el problema. Por eso es de que no les va a dar de comer. A los amenazados de que no van a dar de comida. Esto es una violación. Los detenidos están detenidos por un delito, pero los otros derechos los tienen. El derecho a vivir. Pero fíjense cómo alguien piensa que él es dueño de la vida de otro. Solo ese criterio, le dice a ustedes del nivel de ajuste que nosotros debemos tener. Pero también hay otras cosas importantes. Nosotros tenemos que enfrentar la inflación. Nosotros no podemos enfrentar los problemas que tenemos de corto plazo con el nivel de fragmentación política que tiene la nación. ¿Y cómo se resuelven los problemas de fragmentación política, Fernando? Respetando los derechos, las leyes, la constitución y aplicando justicia en forma serena, pero firme. Esa es la forma. No inventando casos. No violando los procesos. Entonces, yo creo que es importante que nosotros los panameños comencemos a meditar con seriedad. Porque estamos en el umbral de un proceso en el cual la inflación, que es un impuesto a los pobres, cuando hay pobreza y hay inflación, entonces la pobreza es más grande. Los problemas de la gente, con el problema de la inflación, los gastos de combustible, los tranques, ahora está lloviendo, usted vaya, salga para que usted vea. Todas estas cosas nos obligan a nosotros a tener un mínimo de unidad para actuar. Y ese mínimo de unidad para actuar nos dice a nosotros que el camino de esto es el camino del entendimiento, del respeto a la ley, el respeto a la constitución, el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer. De lo contrario, lo que se nos viene encima nos puede aplastar. No tenemos crisis de agua. Usted ve lloviendo, pero tenemos crisis de agua. Agua potable. No tenemos agua para el canal. Nosotros acabamos de tomar una decisión sobre el canal de Panamá, Fernando, de reducir el número de tarifas de 400 a 60 para poder tener mayor ingreso. Pero eso por sí solo no resuelve el problema de nosotros, porque el canal necesita agua. Y tenemos que resolver ese problema estratégico. Pero yo voy a un llamado al respeto de los derechos de los ciudadanos, de todos. Y si usted a su enemigo le respeta sus derechos humanos, usted se hace más grande. No deje que el irrespeto pasado se convierta en una consigna del presente o del futuro, porque ese no es el camino de la nación. Así es.